Bueno, vamos a comenzar con la Policía Harmonica, que trabaja con dos marchas compositadas por Albert Palom, pero primero que nos comenzamos a tocar la Policía Harmonica y que nos comenzamos a tocar el nacionalismo. Y luego esta es la marcha de igualdad. Albert Palom entrará en el 1955, ahora el centenario de la Igualdad. Luego esta es la marcha de democracia de Albert al-Saca en el tiempo que nos ha dado la autonomía en la corrupción. Esto es un ámbito. ¡Gracias! 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 La familia de Albert Palom, la familia de Albert Palom se conoce aquí, y también el nieto, y también el nieto también. La familia Planeabong. Mi nombre es Tejo Palman, mi profesor de Palom Music Foundation, la fundación de la comunidad de Palom Music Foundation en cooperación con la música aquí en la M-Stad y el concierto de homenaje aquí. Nosotros tenemos diferentes piezas de Albert Palom, que nos lo atendemos, y nos empezamos a acabar con la Policía Harmonica, con las dos marchas de Albert Palom, que es la marcha de la Igualdad, que es la composición de la Igualdad y la Igualdad, y también la marcha de la democracia, después de la autonomía. Nosotros seguimos aquí con el piano, con Robert Roya de Baitrapaf, con cuatro piezas de Albert Palom, y empezamos con lo siguiente, que comenzamos con una danza, con el título Miss, porque esta dedicada a la Igualdad de Albert Palom, con la Igualdad de Albert Palom, y más Miss, para más exactos. Después, Robert sigue con la bella Elena, la bella Elena está dedicada a la Igualdad de Niels, y un hombre de Albert Palom, y me ha entendido que la bella Elena está dedicada a la Igualdad de Niels. La Igualdad de Albert está dedicada a Alemán, pero a más de las niñas, pero es muy feliz en que a la Igualdad está dedicada a la Igualdad de Niels. y será, y luego acaban con la pieza Don Pepe, Don Pepe está traje en un combinación de Edgar Palum, su Román Humber y Albert Palum, traje de una fiesta en la Landhuis Santa Catarina, y lo siguiente, tenía un tal señor Pepe Schemel, que tenía un ice cream sack de Roxy, ahora va a ser de Roxy, después va a comprar un banana split, con Don Pepe. Entonces Don Pepe ha traje de Albert con Edgar, cuando no podrá impromper un wals. Entonces, ya, es hora de salir Don Pepe. Entonces, un aplauso para Robert Royer. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 y todas las piezas que nos hicimos ya Gerard Palom, Darlene Pai por Rui Dolors Palom, Jacobo Palom, nos hicimos notas y letras, en nuestra carta, porque nos hicimos Albert Palom, y en nuestra pendej, para el acabamiento de un mazo al 4 de marzo, nos hicimos el segundo clase, y también Johannes Gózcalion, y crecieron. Y ahora en el que nos hicimos, en el que nos hicimos, más que seis piezas de corso digitalizadas, y obtenibles para Turén y Pató. Y gracias. ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nuestra serie ahora, con esta serie, que acompañó, de la América de Turén y conocer, Sergio Chino-Francés, y de acuerdo a tiempo, que acompañó Edgar Palom, y después, arriba y el play de Robert Roy, que Robert tocó Jacobo Palom, que también está presente, y después, el tema y el grupo de Johnny Kleinmude, y ahora nos hicimos a Esther, que también tocó Chino. y a Esther, y a Esther, que va a tocar dos piezas para nosotros, que acompañó, para que amar, y Ina. él, la verdad, el tema y Inna, y se llama, y para que amé, hay una historia de pronto. Unas muestras, la historia de que amé, lo siguiente, que habíaado en una fiesta, un banquet en una loja, la Loja Igualdad, en otra banda, y también dicen que es bueno, etc. Y obviamente, el título de Albert Bocantré dice que si te gusta la significación para que te estima un otro señor. Y ahora es Albert de la señora de la Lodgita de Enne Hombre. Y ahora es Albert Bocanté, que antes era esta en la tienda se vete, a tu rima que está en los servetes y las que me metieras para que amar, a ti yo le voy a pelear, no toca para que amar. Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Gracias